Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en GTA V con la iguana y es martes y ya sabéis que cada martes, por lo menos por ahora, mete Rostergames un nuevo vehículo o algo, ¿vale? Y o no hayan metido un nuevo avión que lo acabo de ver, ¿vale? Y es carito, como todos. Y bueno, venimos a la horita de internet, nos venimos a aviar y transporte, nos venimos a Wastok Catch and Carry y lo tenemos aquí, ¿vale? Se llama Pyro y bueno, tenéis el precio especial que son 3.350.000 que tenéis que hacer, 33 misiones de robo aéreo, transporte aéreo y si lo queréis comprar ya son 4.455.500, ¿vale? Igual es como una especie de caza, ¿vale? Por aquí está la turbina que tienen los cazas y por aquí, ¿vale? Tienen las metelletas y creo que esta nave está excluida de gestión de estilo de vida Pegaso. ¿Vale? Y que puedes guardar el de alargar. Y bueno, tiene metelleta, ¿vale? Como veis aquí. Y no sé si tendrá misina, pero es a mí que no. Y seguramente que se lo voy a ponerle para tener bombarderos y esas cosas, ¿vale? Y bueno, también han metido descuentos, ¿vale? Tanto en vehículos, tanto en vehículos militares y esas cosas. Tenemos que el Rocket Vortex que ahora cuesta 2.160.000. El Hydra que cuesta 1.900.000. El Valkyrie que cuesta 1.600.000. Y creo que por aquí nada, ¿vale? Pero si nos venimos a Legendary Motorsport vamos a tener descuento, ¿vale? Vamos a tener The OVH Barner por 1.155.000. Y por aquí abajo vamos a tener, ya lo he visto antes, el Centorno. ¿Vale? Aquí está. Que cuesta 543.000. ¿Vale? Y creo que ya está. Bueno, creo que aquí había también descuento. Aquí está. El Ultra Leach. Leach que ahora cuesta 375.000. Y bueno, chavales. No sé si hay camiseta. Ahora miraré. Y si hay camiseta, pues la enseño. Así que nada, chavales. Nuevo vehículo. Se llama Piro. Cuesta 3 millones... Bueno, 4 millones si los quería comprar ahora. Así que nada, chavales. Suscríbete al canal. Si no, estoy con el Ultra Favorito. Nos vemos en el próximo video. Adiós.